¿Qué es la fotografía? 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 Surge porque justamente cuando yo empiezo a hacer foto de calle y empiezo a estudiar y demás, buscaba como muchas referencias de lo que se había hecho en este género fotográfico en Latinoamérica y sobre todo en México. Y encontré como pocas y muy desperdigadas y veía que había muy poca visibilidad de la fotografía de calle latinoamericana en el mundo, ¿no? Como que veía los resultados de los concursos, los libros, las referencias que te dan y siempre eran de otros lados. Y cuando busqué aquí, pues, encontré como mucho talento y me parecía como extraño que no hubiera nada, ¿no? O que hubiera como muy pocas comunidades como tal, ¿no? Que donde se fomentara la foto de calle, donde se hicieran actividades y demás. Y pensé que, bueno, que era importante crear como esta vitrina y esta comunidad para que todos los que practicamos foto de calle, pues, pues, estuviéramos en contacto y estuviéramos como compartiendo esta pasión. Y así surgió, surgió hace casi tres años ya, Observadores Urbanos, en 2019, a mediados de 2019. Y justamente con la misión de ser una comunidad donde se le dé visibilidad a la gente que practica foto de calle, donde se haga escuela en foto de calle y se organizan actividades alrededor de este género fotográfico. Mi cámara, así, la reina de la calle y la que traigo el 90% de las ocasiones en mi bolsa es la X100V. Me gusta porque tiene el tamaño perfecto, tiene un lente que me gusta mucho, que es el 23mm f2. Es un lente con el que me siento casi que a ciegas podría tomar las fotos, ¿no? Porque ya sé cómo funciona, o sea, ya hice una relación con ese lente y porque además es súper bonita. O sea, yo siento que es una cámara que lo tiene todo. O sea, no solo es bonita, sino que es perfecta para la calle. Y bueno, la X-T4 también es una gran compañera porque es casi siempre, más bien es siempre la que llevo a viajes, porque tampoco cargo con las dos cámaras todo el tiempo. Y porque le puedo estar cambiando los lentes, entonces ahí sí llevo el 23mm, que es como que con el que más estoy acostumbrada. Y a veces llevo el 16mm y el 35mm. El 16mm lo uso no tanto para calle, sino para paisajes o quiero hacer algunas tomas de arquitectura o cosas así como más de contexto, ¿no?, de los lugares que estoy visitando. Y el 35mm me gusta muchísimo para calle y sobre todo para hacer calle en la noche. O, ¿sí?, por alguna razón siento que hace como, crea un ambiente como más íntimo, da una cercanía especial y me gusta mucho hacerlo en la noche, porque en la noche perdemos mucho detalle. Y siento que con el 35mm se crea otro tipo como de intimidad con el escenario, ¿no?, y el 15mm se crea otro tipo como de intimidad con el escenario, ¿no? Y el 15mm se crea otro tipo como de intimidad con el escenario.